Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que te mueva de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Eras tú mi tesoro Basta con mirarla Y tú ya serán Y tú ya serán Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que te mueva de amor Y cuáles deseos me vas a dar Eras tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será Y tuyo será Tú lo serás Tú lo serás